Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí saludándolos nuevamente. Este video lo quería hacer más temprano, pero ya no me dio tiempo. Hoy salí de trabajar como a las doce y media o una por ahí así. Porque teníamos tres casas, pero nos cancelaron una. Y pues aquí estoy saludándolos y haciendo un nuevo videíto. Pero, este, yo como van a mirar ahorita, yo fui a sacar mis placas temprano. Porque sin el transporte uno no puede trabajar. Y mi hijo me hizo favor de llevarme. Mi hija me tradució y pues ahí andábamos los tres. Y este, y pues ahí, pero había mucho, mucho frío. Que estaba hasta corriendo mucho viento. Y pues tuve que madrugar para ir porque aquí se junta mucha gente. Y lo bueno que, que a la hora que llegamos no había, no había nada de gente. Había como unos diez números adelante de mí. Pero salí luego. Y las placas, como van a ver ahí, que yo siempre, la placa de todos los carros que tenemos, la saco con el, con, la placa es como, trae este, el Sanjut. Y a nosotros nos gustan mucho esas placas porque nosotros donamos, nosotros donamos al Sanjut. Este, toda la familia que vivimos aquí en esta casa, que son mis hijos, todos donamos al Sanjut. Y por eso cada uno traemos nuestra placa de Sanjut. Y este, y también quiero, quiero hacer muchas cosas para el Sanjut, pero no me da la fuerza para hacer tanto. Y espero en Dios, espero en Dios que Dios me ayude a seguir ayudando al Sanjut. Y este, y bueno. Y pues, es lo que les quiero comentar, por qué razón yo voy a sacar este, como un cuadrito del Sanjut ahí en el video. Y también les voy a dejar, este, como estaba yo en un baño, ahí este, como media tarantada. Ahí lo van a ver. Y ahí les voy a dejar el video, mis amiguitas, para que miren cómo, cómo sufre uno, algunas personas, cómo sufrimos en lavando los baños de esa manera. O no sé si alguna de ustedes les ha pasado, pero a mí esa casa siempre, siempre me pasa así. Pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer. Y pues ahí les dejo el videíto. Y también les deseo muchas bendiciones a todos. Gracias por ver mis videos. Gracias por estarse suscribiendo. Gracias por dejar sus comentarios, que sus comentarios son bien recibidos. Hasta ahorita, gracias a Dios. Todos los comentarios son muy buenos, muy bonitos para mí. Y les deseo muchas bendiciones a todos, a ustedes. Que Dios derrame muchas bendiciones en su hogar. Y bye, bye. Miren, no hay mucha gente. Voy a salir luego de sacar mis placas. Hay como 10 números adelante de nosotros. A los lados hay sillas también. Y espero salir pronto. Hola mi gente, buenos días. Aquí vine a sacar mis placas de mi carro, porque con este transporte no puedo trabajar. Pero miren, está todo en silencio, porque hoy está siendo demasiado frío. Y no hay mucha gente aquí donde saca uno las placas. Y ahorita yo ya me voy a mi trabajo, porque tenía que sacar esto. Y que tengan buen día. Estas son las placas del San Yud, que nosotros sacamos siempre. Voy a entrar a trabajar a la primera casita que tengo. Hoy tenemos tres casas. Aquí dejé a las muchachas trabajando. Y yo me fui. Aquí ya andamos en la segunda casa, pero huele bien feo a pura marina. Y me puse mi tapabocas porque no aguanto el olor y siento que me marea. Miren cómo ando con mi tapabocas, porque si sigo respirando eso al aire libre, me marea mucho. Y por eso me puse mi tapabocas. Quiero salir rápido de este baño que está junto con el cuarto. Ya esta es la última casa que tenemos. Ya hoy tuvimos nada más dos. Nos cancelaron una y ya vamos a salir. Bien temprano vamos a salir. Como a las doce y media. Y que me vengo a lavar la tina del baño y que me encuentro con esta culebrita. Y qué susto me dio porque cómo para la cabecita. Hasta sentía que se me iba a aventar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.